La otra noche El peñaba traicionera por tajiarle mi corazón Entre harapos lamentables una pobre limontera Sollozando su desgracia a mi lado se acercó Y al tirarle unas monedas a la vieja cordiosera Vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó Vieja recoba, rinconada de su vida La encontré vieja y perdida Como una muestra de la pata La mala suerte Le jugó una carta brava Se le dio vuelta a la tapa La vejera derrotó Oh, vieja recoba Si vieras cuánto dolor Yo la he visto cuando goza ir tejiendo fantasías Con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán Pobrecita quien pensará los finales de sus días Y en la trágica limón avergonzante que hoy le dan Me aleje vieja recoba de su lado No te imaginas Amiguita de otro tiempo que dolor pude sentir Lo que ayer fuera grandeza Hoy mostraba solo ruinas Y a unas lágrimas forneadas no las pude desventir Vieja recoba, rinconada de su vida La encontré vieja y perdida Como una muestra de la pata La mala suerte Le jugó una carta brava Se le dio vuelta a la tapa La vejera derrotó Vieja recoba Si vieras cuánto dolor Amiguita de tu pata Que weta la persona Que weta la persona Gracias.